¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Alberto y esta es una más de mis mejores ideas. En un par de días aquí en México vamos a festejar a todas las mamás. Por cierto, un saludo a la mía si me está viendo. Aquí en México lo celebramos el 10 de mayo. No sé si en esta misma fecha celebren a las mamás en otros países. Si tú me estás viendo desde otro país, ¿por qué no me cuentas aquí en los comentarios cuándo lo celebran y qué hacen para festejarlo? Y aunque a las mamás hay que celebrarle todos los días, bueno pues esta fecha es muy buen pretexto para consentirlas otro poquito y de paso regalarles algún detallito como el que vamos a hacer el día de hoy. ¿Recuerdan esta conejita mamá que hicimos en el video anterior? Hoy haremos la continuación de este proyecto. Si aún no lo has visto, aquí te dejo el link. Ahora vayamos a ver qué necesitamos. Necesitaremos un pedazo de malla. Esta la pueden encontrar en alguna ferretería y es baratísima. También un marco de madera de aproximadamente 60 por 50 centímetros. Puede ser uno que ya tengan y que quieran reciclar. Algunas letras de madera como estas. Unas pinzitas pequeñas también de madera. Un metro y medio de mecate. Un poquito de alambre plateado. Una engrapadora. Unas pinzas para cortar alambre. Un punzón. Un encendedor. Algunas pinturas acrílicas de los colores que más les gusten. Una lija gruesa. Pinceles. Un poco de silicón líquido. Una cubetita de plástico. Algunas tarjetitas con motivo del día de las madres. También pueden ser fotos o algunas frases que puedan escribir ustedes mismos. Por supuesto, nuestra conejita que previamente ya hicimos. Tenemos un cepillito como este. Y miren, yo hice unos conejitos bebés en diferentes posiciones. E incluso hice uno como más negrito. Abajo les dejo el link para que puedan ver las medidas de cada uno. Lo primero que tenemos que hacer es pintar nuestro marco de madera. Yo decidí pintarlo blanco, pero ustedes pueden pintarlo del color que más les guste. Con un pincel de cerdas duras tomamos un poco de pintura gris e iremos dando algunos brochazos por todo el marco. También vamos a pintar las letras. Aquí vamos a ir colocando como manchitas de diferentes colores. No tienen que llevar precisamente algún orden. Solo tienen que pintar pedacitos de colores que elijan ustedes. Hasta cubrir todas las letras. Después las dejamos secar y con un poco de pintura blanca iremos dando pequeños pincelazos para darles como un efecto avejentado. Y para que este efecto se vea como un poco de pintura. Como un poco más real. Yo elijé un poco para que la pintura se viera como más desgastada. Ahora vamos a cortar un trozo de malla del mismo tamaño que el marco. Para esto vamos a usar las pinzas de corte. Y vamos a ir cortando poco a poquito para evitar algún accidente. Una vez que terminemos de cortar vamos a alinearla con el marco y vamos a ir engrapando por toda la orilla. Si nos quedan algunos alambritos salidos solo hay que ir doblando los hacia adentro. Es muy fácil porque la malla no es muy rígida pero si se les complica también pueden apoyarse de unas pinzas. Y algo así es como nos queda. Ahora hay que ir acomodando las letras que ya pintamos como a nosotros nos guste. Y con algunos pedacitos de alambre plateado las iremos atando a la malla. Mis letras están un poquito grandes así que decidí quitar las de love. Pero si ustedes quieren pueden dejarlas o pueden conseguir unas más chiquitas. Después vamos a atar un extremo del mecate y le vamos a dar una vuelta al marco comenzando por el frente. Y terminando atándolo del mismo lado del marco. Tiene que quedar como en forma de triangulito. Con mucho cuidado vamos a calentar la punta del punzón. Y hacemos dos hoyitos a la cubeta de plástico por donde vamos a pasar un alambrito. Antes de colocar la cubeta vamos a atar a nuestra conejita en una esquinita del marco. Yo la amarré con varios trocitos de alambre en los brazos, en el cuellito. Ustedes le pueden poner donde crea necesario para que no se caiga. Ahora sí amarramos también nuestra cubetita. Los conejitos los vamos a colgar de las orejas en el mecate usando las pinzitas de madera. Como si estuvieran en un tendedero secándose. También colocamos algunas pinzitas extras. El conejito café lo pegamos con un poquito de silicón en una de las manitas de la coneja. Y en la otra le pegamos el cepillo. Así daremos la idea de que esta mamá coneja está bañando a sus criaturitas. Ahora por último hay que colocar las tarjetitas que hicimos o que consiguieron en las pinzitas que estén vacías. Y listo, tendremos el regalo perfecto para mamá. Espero que les haya gustado mucho esta idea. Y si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo. Pero sobre todo suscribirse. Si no se suscriben ya no vamos a hacer más videos. Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy. No me quiero despedir sin antes felicitar a todas las mamás o mamacitas. Que sean muy felices en su día. Y desde aquí les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Adiós.